Voy a preguntar a ti, Paco, Paco, lo que no sé si aguantaría Paco Miranda es la tensión que hay en la casa de papel porque la historia ha dado un vuelco y ahora los atracadores ya no solo tienen problemas con la policía, ahora se están enfrentando entre ellos, o sea, dilos. Yo lo que te digo, Paco, tos, es que en la serie hay un juego psicológico entre los miembros de la banda que ponte en lugar del espectador, es un poco cruel para nosotros, estamos así en casa comiendo las lluvias del Dalao. Yo creo que es uno de los hallazgos que tiene Paco, Paco, Paco. Bueno, y tú creo, fíjate, yo creo que pese a todo, pero una muerta mañana será Iguana Viva. Bueno, la gala de tu cara me suena tiene mejor cartel que el festival de Benicassin, que si Cindy Lauper, Cristina Aguilera, Anato Roja, bueno, y luego Soledad Jiménez y Efecto Pasillo por partida doble porque también estaban los de verdad. Bueno, a Raúl hablando de Efecto Pasillo, la verdad es que no, bueno, entre esos dobles se encontraba, por supuesto, el de Quique. Parecen dos hermanos separados al nacer, uno se quedó con el ritmo, la alegría, las ganas de vivir y luego está Quique. Bueno, Quique, pero yo confío en que en la fiesta del mil... Efectivamente, porque lo protagoniza Wild Frank, el aventurero, ya lo sabéis, está en Sudáfrica buscando la serpiente más letal del mundo, la mamba negra, para darle un besito. Y lo de anoche fue un momento petisui en toda regla porque se encontró ni más ni menos que con dos. Las que pican, de verdad, chicos, son las serpientes sudafricanas y Wild Frank no se cansa de perseguirlas. De hecho, anoche, después del encuentro que acabamos de ver, se cruzó con otra especie súper venenosa a la que tocó por primera vez en su vida. Y es que Wild Frank dio una culebra fosforita y no paró de decirle, qué bonita. Ay, qué bonito. Mira. No, no, mentirosas, no queréis saber el final. No, no, no.